¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafianques y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Mmm, como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escuchará las penas? Mmm, como yo ¿Quién te ama y quién te negra? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafianques y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafianques y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí No te olvides de mí Gracias por ver el video.